Bueno, pues así está amaneciendo este domingo en Santander, visto desde al lado del niño nectuno. Un amanecer en tonos rojos, con un cantábrico que parece una piscina. No hay ni una ola como podéis ver. Y ahí empieza a marcar ese caminito de color rojo, el sol reflejando en las aguas, y la isla de Mauro un poquito a la derecha del sol. Y ese es el horizonte que vemos aproximadamente a las 8 menos cuarto de la mañana. Por ahí se sienten algunos de los que todavía no se han echado a dormir y siguen aún de marcha.